Con la expectativa de lograr una derrama económica superior a los 35 millones de pesos, del 30 de abril al 18 de mayo se realizará la Expoferia Michoacán 2014, cuya programación artística dieron a conocer Roberto Monroy García, Secretario de Turismo Estatal y Zeus Rodríguez, director de la COFEM. Entre los atractivos más fuertes que se tendrán en la máxima fiesta de todos los michoacanos es el elenco que estará presente en el Teatro del Pueblo, además de las presentaciones en Pátzcuaro de Lila Downs, Sacha, Benny y Eric. Fobia, Pati Cantú, Kinky, Jair, Ángeles Azules, Faye, Hash, Moenia, Motel, Playa Limbo, Pepe Aguilar, Alejandra Guzmán, David Bisbal, Río Roma, Natalia Lafourcade, Jimena Zariñana, Jumbo, Molotov y Cañaveral. Es el elenco que estará en el Teatro del Pueblo. Monroy García recordó que la capacidad de este espacio es de 10.000 personas, por lo que no se aceptará la entrada de más individuos y quienes queden afuera tendrán alrededor de la fuente un circuito cerrado de televisión para ver las presentaciones. No vamos a exceder los parámetros que Protección Civil nos está poniendo y es importante que la gente lo sepa. No vamos a exponer en ningún momento por querer abarrotar la feria o poner el riesgo del trato del pueblo, poner el riesgo de la propia instalación. Eso no lo vamos a permitir. Dijo que se está rehabilitando la carretera de acceso al recinto ferial para evitar complicaciones a los automovilistas. Si hemos pedido a la Junta Local de Caminos apoyo para poder reparar el acceso al recinto ferial, además se beneficiaría también al Seguro Social, por supuesto. El titular de la sectura estatal no descartó que el centro de espectáculos permanezca cerrado este año. Por los tiempos, les digo que hace una semana que llegamos aquí apenas realmente, estábamos buscando empresarios que sin tener la cuestión del palenque pudieran hacer eventos artísticos. No se cerró esta posibilidad. Es decir, probablemente pueda haber algún evento, no lo sabemos aún. El área ganadera por su parte contará con más de mil sementales para su venta y exposición, mientras que en el ámbito deportivo también tendrá distintos eventos para los michoacanos y turistas. Sin olvidar, el pabellón michoacano con la presencia de los pueblos mágicos y las cocineras tradicionales. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.